No sé qué hacer, lo acabo de llamar. Está viniendo para acá. No, no sabe nada. No, mis viejos menos, cuando se enteré me matan. Estoy segura que mi papá lo va a matar. Cuando venga le voy a decir si nos escapamos de una provincia o algo, no sé qué hacer. Lo tengo en la mano ahora mismo. Es el tercero que me hago, estoy desesperada. Bueno, te dejo, ya llegó. Un besito, chau. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te vas a sacar? Ven, sentate un minuto que tenemos que hablar. ¿Cómo te ves de papá? Dale, ¿de quién me hablás? Estoy embarazada. Me hice tres de bates y estoy embarazada. No, escuchá, me estaba pensando. ¿Nos podemos ir a Córdoba? ¿De qué me estás hablando? Sí, que nos vayamos. Mis viejos no van a aceptar la relación, somos menores. No puede ser, no es tu culpa, vos no te cuidaste, no puede ser. Sí que nos cuidamos, igual ya está hecho. Hay que ver qué hacemos. ¿Qué? ¿Sacate algo a aportarlo? No, esa no es una opción. Tengo 17 años, no me voy a reinar la vida, te lo sacás ya. Bueno, no me hables así, es tu hijo. Sos una basura, será tu hijo, yo me voy. No, 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 por favor, no le hagas esto. ¡Soltame! No vuelvas más, no te hay que le dar nunca más. No vuelvas más, no te hay que le dar nunca más.